bienvenidos a salud para todos profesionales de la salud hablan con usted temas de salud consejos recomendaciones fórmulas con medicina especializada y alternativa salud a precios saludables conozca las causas de su enfermedad física y mental en salud para todos hola que tal muy buenos días bienvenidos a salud para todos aquí estamos como siempre como todos los días de lunes a viernes para compartir esta hora saludable con el doctor polo así como los lunes los jueves siempre está aquí cumplido la cita cumpliendo siempre con ustedes para la información que nos gusta esta hora dar a todas las personas que no tienen acceso en estos momentos a un médico a un profesional para preguntarle para eso es el programa y los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 234-8198 es el teléfono de salud para todos y ya llegó el doctor polo ya está aquí para conversar un ratico y aprender más del doctor bienvenido muy buenos días buenos días carlos y buenos días tengan todos ustedes para todos la salud para todas y como dice carlos esto es cierto y eso es lo que queremos a través de nuestro centro biosport con sus asociaciones de especialistas jurídico laboratorio y los productos nuevos la administración nueva que nueva que tenemos para poder colaborar de una forma más efectiva y con mayor eficiencia entonces sean todos bienvenidos así es doctor y como es salud para todos también tratamos todas las enfermedades así tengamos un tema el día de hoy pues hay que decirle y contarle a todas las personas que nos pueden preguntar acerca de cualquier otra enfermedad si tienen una duda en la parte emocional que también hay que decirlo la medicina bioenergética la medicina natural trata y trabaja con todos los pacientes en el ser integral cuerpo mente y espíritu este fin de semana doctor tuvimos la terrible oportunidad por decirlo de alguna manera de ver la masacre en eeuu y también es por desórdenes emocionales un señor que entró a una discoteca a un bar y mató más de 50 personas de juería otras 53 simplemente porque era un bar donde se congregaban personas que les gustaba personas del mismo sexo es decir era un bar gay para decirlo claramente y el hombre se metió allá y acabó con la vida de muchos seres humanos desequilibrios emocionales mentales lo traigo a con la acción doctor porque en muchas ocasiones las personas toman una mala decisión por ese desequilibrio emocional ni siquiera es mental sino que están bajos emocionalmente la soledad puede ser un factor y me gustaría doctor que hace días no trabajamos la parte emocional para empezar hoy lunes que mucha gente lo toma como empezar otra vez la semana empezar labores hoy es lunes que debería ser por el contrario doctor una oportunidad más de cumplir nuestros sueños de cumplir nuestras metas y qué bueno doctor que empecemos entonces el tema de hoy con la parte emocional ansiedad depresión todos decaemos todos tenemos inconvenientes todos tenemos problemas pero lo importante es enfrentarlos y resolverlos la parte emocional doctor qué papel juega cuando estamos enfermos o cuando estamos aliviados para enfermarnos si esto cabe cabe para analizar el aspecto la visión que tiene la medicina alternativa con la medicina alopática por ejemplo un paciente con gastritis que tiene el helicobacter pylori lo que empezamos a darle metrallazo con los antibióticos para matar el helicobacter pylori así como está haciendo este señor que va a matar a varios seres para acabar con un problema cuando el problema hay que mirarlo más a fondo que hay en la infancia que hay en la situación que hay en la vivencia entonces así sucede lo mismo la gastritis y en muchas enfermedades que nosotros matamos a la bacteria pensando que la bacteria el verdadero causante del problema pero en realidad si no es yo tengo muchos pacientes que con acupuntura con terapia neural con homeopatía o con esencias florales se han curado una gastritis con helicobacter pylori sin darle ni siquiera un antibiótico porque porque cambiaron las condiciones cambió el terreno donde esos animalitos por decirlo así la bacteria me estoy refiriendo llegan a ese estado de desequilibrio que quiere decir que nosotros primero tenemos que mirar el contexto el fondo de las cosas cuál es el verdadero origen cuál es la biografía de esa persona que está sufriendo una patología cuál es la enseñanza que me está dando la gastritis la hipertensión la diabetes para aprender y corregir esos factores porque a la larga una enfermedad lleva un aprendizaje entonces esto es muy bonito para comparar de cómo la cosa la medida que se toma en una enfermedad en el sentido alopático antibiótico constantemente para la gastritis antibiótico para la amigdalitis que repite el problema del de la sinusitis si no miramos el fondo el trasfondo de la alimentación la biografía la citación el desequilibrio energético el desequilibrio emocional realmente no estaremos haciendo nada sino esa persona estará repitiendo su enfermedad entonces qué quiere decir que cuando algo está en equilibrio no se presentan los síntomas no se presenta la enfermedad eso es donde queremos mirar nosotros no simplemente dar un antibiótico porque si la gastritis se curara con los antibióticos ya nadie estaría yendo a la EPS se tomaría el antibiótico mató el licobate pilares listo fuera seguro de la gastritis pero el paciente vuelve con la gastritis quiere decir que hay un factor que hay que analizar entonces la parte emocional es muy importante la persona que viven con envidia con resentimiento con celo con rabia con frustración aunque uno le pregunte en la consulta decir no todo bien perfecto como el pibe cierto pero como el pibe decía y la selección colombia perdiendo entonces la enfermedad presente y la persona diciendo que todo estaba bien entonces esto es muy importante de ver que siempre hay un trasfondo siempre hay un origen siempre hay una raíz que puede ser en esta situación una situación vivida durante el útero una situación de los ancestros nuestros familiares un desequilibrio por el medio ambiente por aparato por el desequilibrio vertebral por un diente con interferencia o sea que hay que mirar muchos factores por eso que la medicina alternativa el resultado es más fuerte porque el abanico de terapia de recursos es mucho más abierto estamos de acuerdo doctor y qué buen ejemplo todo bien todo bien y la selección perdiendo es verdad y entonces nos estamos engañando nosotros mismos engañando digamos entre comillas porque sabemos que lo que está sucediendo cuando nos estamos metiendo mentiras sabemos que está sucediendo por eso esa parte emocional se puede trabajar se puede tratar en el 4 11 3000 pidiendo la cita con el doctor polo además doctor por ahí me contaron que llegaron unos nuevos medicamentos que usted pidió precisamente para tratar diferentes problemas es decir ya no vamos a tratar a las personas con los medicamentos digamos generales hombre que si hay hay unos específicos que sirven por ejemplo las esencias florales hay unos que sirven para el hígado pero han llegado unos medicamentos de origen natural que son precisamente para cada paciente como nosotros individualizamos así mismo también les vamos a entregar los medicamentos como es esto doctor de individualizar también cada fórmula para no generalizar exactamente ejemplo en el proceso de curación hay que drenar desintoxicar nutrir desinflamar regular tonificar para que el cuerpo pueda equilibrarse y por último pues empieza a regenerarse entonces hacemos un proceso lógico nutrimos la célula con ciertos productos naturales limpiamos el hígado la sangre el vasopáncreas trabajamos las emociones desinflamamos que cumple una función fisiológica en nuestro cuerpo y lógicamente la primera fase es drenar y desintoxicación como el que tiene una casa primero es barrer limpiar para después trapear y después echar perfume si se puede decir el perfume y todo esté bien ventilado donde puede entrar el sol donde puede entrar el aire entonces todo lleva una secuencia lógica entonces hay que complementar de acuerdo a cada patología de acuerdo a cada paciente hay que hacer un manejo individualizado esto es muy importante porque realmente la constitución de cada persona es diferente entonces cada persona va a responder diferente porque cada persona ve el mundo diferente cada persona sufre diferente cada persona le da un contexto inconsciente a su enfermedad y precisamente a su aprendizaje que lo lleva a través de esa enfermedad si se quiere comunicar con nosotros lo pueden hacer al 2 34 81 98 2 34 81 98 quiere preguntar acerca de la parte emocional de la depresión la ansiedad está padeciendo o cree tener esos síntomas el doctor puede despejar esas dudas si su problema es otro tiene un problema articular un problema de migraña el estreñimiento que tiene que ver mucho también doctor con problemas emocionales somos un todo y usted doctor no lo ha aclarado muchísimo cuando estamos enfermos de una cosa como que se van desencadenando en otras y ese tema del estreñimiento del colon la parte emocional también también está muy relacionado vemos personas que están estresadas personas que tienen problemas en el trabajo personas que tienen problemas en el hogar obviamente están bajitas en la parte emocional bajitas de nota que llamamos pero también van a tener problemas en esos órganos que acabo de mencionar los problemas gastrointestinales los problemas de colon que fue el tema que tocamos la semana pasada aló buenos días con quien tenemos el gusto Jaime bienvenido a salud para todos el doctor polo lo escucha doctor mi pregunta es que tengo 50 años y sufro mucho 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 hay veces me da pena hasta la que me da muy mal aliento que yo podría haber jugado de juguajes o hay veces me pulgo y esto no soluciona el problema hay veces me choca hasta hablar casi estoy muy callado por ese problema alitosis doctor sí alitosis y no sufre de estreñimiento cierto no 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 bien cuando hay un mal aliento primero hay que mirar los senos paranasales porque muchas veces hay sinusitis latente donde el olor viene desde atrás y sobre todo de las fosas nasales que están de la nariz la frente y detrás de los pómulos también hay veces señor de la fosa no sale si no me huele bien cómo no me muchas veces como la mucosidad no me huele bien el olfato la mucosidad no le huele bien no la mucosidad nasal o cómo sí la mucosidad nasal bueno exactamente esto hay que mirar que si hay una sinusitis latente inclusive muchas sinusitis son causa de artrosis de artritis de de asma de muchos problemas es lo que medicina alternativa se llama la parte integrativa o holística o sea un síntoma puede ser causado por un órgano a distancia un hígado cargado puede producir una migraña un diente en mal estado puede producir un flujo crónico un diente torcido o con amalgama puede producir una esterilidad o un problema de impotencia entonces una sinusitis puede producir también artrosis artritis por eso la importancia de la consulta médica por eso la importancia de preguntar por eso la importancia de hacer un chequeo no solamente físico no solamente energético sino emocional y biológico entonces ya miramos si no hay ese problema miramos cómo está la parte odontológica porque hay muchas caries que están ocultas un diente tapa una caries y no se da cuenta el paciente sino que la tiene muy oculta de la importancia del odontólogo que de paso hay que decir tenemos ya odontología tenemos ortodoncia tenemos laboratorio clínico y solamente nos faltaría las imágenes radiográficas sencillas miramos cómo está la parte digestiva o también las amígdalas porque hay también adenoides que se mantienen cierta latencia de foco de interferencia si hay estreñimiento cómo está la sangre cómo están los pulmones o sea que hay que hacer un chequeo un todo exactamente y también hay sucede hay sucede en caso que el paciente siente que tiene mal aliento pero en realidad no lo tiente no lo tiene o sea que es tiene una idea como muchas veces a nosotros se nos mete una idea de algo eso no quiere decir nada sino que son mecanismos biológicos de defensa entonces yo pienso que tengo eso en realidad no lo tengo porque de pronto cuando un niño se dijo algo y se me quedó ese concepto entonces hay que hacer una mirada de todos los órganos relacionados con la respiración con el aliento con la digestión y lo que está cerca de la afonación y lo que está cerca del eco de la afonación que son los senos paranasales entonces hay que mirar entonces por eso uno dice tómese aquello y tómese lo otro no porque cada persona las causas son diferentes y hay que mirar hay personas que comen mucho cerdo que comen mucho latios y tienen mal aliento y el problema es que los latios y el cerdo tiene una sustancia que favorecen la flemosidad y esa flemosidad en la persona que tiene estreñimiento que no hace ejercicio que no transpira que no suda que no toma líquido se hace muy compacta y eso se descompone y da también mal aliento entonces hay que mirar varios factores listo Jaime listo recuerda Jaime el teléfono de Biosport 4113000 pero hay mucho para hacer doctor hay mucho claro todo lo que usted acaba de mencionar si hay mucho y sobre todo como ya estamos integrando varios departamentos va a ser muy útil para los pacientes y como Jaime manifiesta él también siente mal olor en la mucosidad le podemos ayudar Jaime 4113000 vamos al primer corte ya venimos con más información y con una promoción que está próxima a terminar todo eso después de comerciales dos minuticos únicamente ya venimos